Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias. Tomen asiento, vamos a reanudar. Empezamos la siguiente sesión. Soy Jack Momazzone, soy copresidente del PNMA, que es la red de políticas de un acceso significativo, con Niman Lucangira, que no puede estar con nosotros desafortunadamente por otros compromisos en Marruecos. No tiene el don de la ubicuidad todavía, con lo cual no puede estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema, como se podrán imaginar, es complejo y va a haber voces múltiples que van a pronunciarse. Resumiendo, en pocas palabras, de qué se va a tratar. El concepto de medios para la acción se ha definido de muchas formas diferentes a lo largo de los años. El acceso significativo. Está llegando ahora el último orador en estos momentos. Tenemos una literatura consolidada sobre el tema y es un placer. Parece que es un tema que se haya tratado en muchos otros debates en todo el IGF. Lo que vamos a intentar hacer es debatir esta tarde la riqueza del debate que ha tenido esta cuestión en el seno del IGF y en todo el mundo a la vez. Claro, por eso tenemos esa distinguida y nutrida lista de panelistas que van a intentar representar la riqueza del debate. A la extrema derecha, eso no tiene nada que ver políticamente. Roberto Zambrana, que le agradezco que haya aceptado la invitación. Luego tenemos a nuestro amigo Keisuke Kamimura. Espero no pronunciarlo demasiado mal. Keisuke Kamimura, de la Universidad Bunka Daito. Luego Pablo Danteri, de la OMPI. Luego de la OIT. A Martín Schaper, encargado de estadísticas. Y él nos explicará lo importante de las estadísticas en el debate. Luego, Onika Nonlala Makurwawa, usted lo dirá mejor que yo más tarde, del Patenario de Inclusión Digital Global. Noran Fari de ICANN y María Bradefer de IFLA. Bien, para no gastar mucho tiempo con las presentaciones, voy a pasar directamente a iniciar con una contribución por vídeo de Ben Serf, que no solo es el presidente del panel de liderazgo, sino que es uno de los miembros del grupo del PNMA. El año pasado estuvo con nosotros, presente en este mismo panel. Este año no pudo venir, pero ha podido enviar una intervención muy breve. La aportación de Bint tiene que ver con los temas que discutimos con él en el año pasado. Uno de ellos tenía que ver con el problema de una de las razones de la dificultad del acceso significativo. Es el precio, la asequibilidad de los dispositivos. La segunda cuestión relacionada con el tema principal del IGF de este año es si la llegada de la inteligencia artificial de forma masiva podría mejorar. Y ayudar a solventar el problema de una accesibilidad significativa. Los sistemas asequibles son importantes y no se puede pagar los dispositivos, el servicio y no se tiene acceso a Internet usuario, entonces no se consigue utilizarlo. Por lo tanto, tenemos que hacer que las cosas cuesten menos dinero. Puede ser dando subsidios a personas que merecen los servicios de Internet. Y tenemos aquí un pensamiento creativo necesario para hacer que las cosas puedan ser asequibles a la población en general. Esto significa que hay que entender algo sobre la forma en la que funciona. Como ejemplo, mis amigos y colegas, Judah Perla de la UCLA, han escrito libros sobre la causalidad y otro libro sobre el porqué. Esto tiene que ver con entender por qué estos grandes modelos de lenguas y de aprendizaje funcionan y entender que en uno de esos modelos lo único que hay son probabilidad y correlación. Correlación y causalidad no son la misma cosa. Y la utilización de estas herramientas, mientras se piensa en la causalidad al aplicar el producto a las conclusiones. Como periodista de televisión, me confirma las dudas de grabar con un teléfono iPhone o un vídeo, pues ya se ve, este es el resultado. ¿Que tengo prejuicios? Pues sí. Espero que hayan podido entender lo que decía Vint con los subtítulos. Su aportación es muy interesante porque vinculada con lo que decíamos el año pasado. Esa es la primera intervención de nuestro debate. Volvamos ahora al debate general. Tenemos ahora a Onika que va a arrancar hablándonos de una experiencia que está siguiendo con informes interesantes sobre el acceso significativo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, una de las formas en las que definimos a alguien que tiene un acceso significativo es una persona que tiene una velocidad de conexión correcta, que tiene un dispositivo como un teléfono inteligente como punto de entrada mínimo y la capacidad de acceder a Internet a diario, si es lo que quieren hacer, así como acceso a datos ilimitados. La investigación que hemos realizado nos muestra que necesitamos recalibrar la forma en la que definimos el acceso en general. Si queremos centrarnos en un acceso significativo para garantizar que las personas tengan el dispositivo correcto para poderse conectar, así como la velocidad correcta y el acceso ilimitado a datos. La experiencia que hemos visto es que las personas que realmente tienen una conectividad significativa son usuarios que es más probable que utilizan su acceso para cosas que pueden mejorar sus vidas, como buscar un empleo, tomar un curso, estudiar información de salud y bienestar, a diferencia de aquellos que tienen simplemente una mera conexión pequeña a la conectividad. Pero hay que hablar de los dispositivos asequibles. El acceso a dispositivos asequibles es uno de los desafíos más importantes para que las personas estén bien conectadas. En estos momentos, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos, seguimos viendo los teléfonos inteligentes a un precio de un 20 a un 30 por ciento de ingresos del hogar. Eso no es costeable para aquellos que tienen los ingresos más bajos en esos países. Y aquí me detengo por el momento y más tarde volveré a intervenir. Simplemente quiero destacar la cuestión de asequibilidad al acceso y accesibilidad a la compra de un dispositivo. Eso es precisamente lo que decía también Vint Cerf en su introducción. Gracias, Onika. Estamos en Japón por primera vez celebrando el IGF. Y Japón es uno de los pocos países que haya sido anfitrión del IGF, que tiene una lengua no latina. La anterior ocasión fue en Egipto. La pregunta, en un país como este, el hecho de que no se utilice un alfabeto latino es una barrera, es un obstáculo para el ciudadano japonés. Me llamo Keisuke Kamimura. Gracias por invitarme a este panel. Soy profesor de lingüística en la Universidad Daito Bunka de Tokio. Así que tengo una perspectiva lingüística al respecto y quiero compartir con ustedes mi reflexión personal y observaciones con ustedes. A mí me preocupa, en cierta medida, de si lo que les voy a decir se vaya a entender correctamente. Pero voy a intentarlo. Como se ha dicho, utilizamos una combinación de diferentes alfabetos al escribir en japonés y cómo se afecta el acceso al Internet en Japón. Hay dos aspectos a esta cuestión. Uno es un aspecto técnico y el otro es social y cultural. Pero me centro en el técnico, en primer lugar. Una vez tuvimos problemas técnicos para poder utilizar el alfabeto japonés en los ordenadores y en las aplicaciones. Recuerdo que los ordenadores no procesaban el alfabeto japonés de la manera correcta cuando yo era estudiante. Incluso si el ordenador está preparado para manejar los guarismos, las aplicaciones como procesamiento de texto no manejan efectivamente y correctamente la lengua. Y por lo tanto no se pueden escribir disertaciones, no se pueden utilizar correctores de texto ni otras funcionalidades de corrección para el japonés. Si esa lengua no tiene un apoyo correcto en el programa. Y también recuerdo mensajes de correo electrónico en japonés muchas veces salían, se descomponían en el camino de transición. Y las páginas web en japonés se convertían en una especie de garabatos que no se entendían. O sea que había problema a nivel técnico en manejar el alfabeto japonés en las primeras fases del Internet y de los ordenadores. Pero muchas veces con esfuerzos de muchas empresas comerciales y no comerciales superaron esa fase. Eso fue antes de que el Internet estuviera disponible para toda la población. Así que diré que los problemas no duraron excesivamente. El problema con los alfabetos y con la lengua eran un problema, pero no fue, no impidió a los japoneses acceder al Internet de forma efectiva. Pero si se mira desde otra óptica, el usuario de a pie en Japón tenía suficiente confianza para utilizar su lengua en Internet. Pues que ya se habían resuelto las cuestiones técnicas antes de pasar al uso de Internet. Así que si no hubiéramos tenido la capacidad japonesa en el ordenador y las aplicaciones de Internet, muchos de nosotros en Japón quizás hubiéramos tenido dudas de si utilizar el Internet tal y como lo usamos ahora. Sí, tuvimos problemas, pero los resolvimos mucho antes de la llegada de Internet. Muchas veces se cree quizás que todo esto es un problema muy grande ahora, pero no lo es. Muchas gracias por ese testimonio tan real de lo que puede pasar en países como el suyo. Pero me complace entender que es el contexto que importa también el hecho de que se está en un país, un país rico con las herramientas apropiadas y el software apropiado. Esto reduce el riesgo de exclusión, que no es el caso en otros países donde las mismas condiciones no se reúnen. Ahora tenemos una intervención remota. Representante gubernamental, el señor Steven Maitainauja, secretario del Departamento de Información y Comunicación, Tecnología de la Información y Comunicación de Papua Nueva Guinea. Va a conectarse en línea y va a explicarnos algunas experiencias que están realizando con la ayuda de algunos expertos que intentan ayudar al país papuano a Guinea. Gracias a avanzar y minimizar la exclusión del ciudadano de la revolución de Internet. Adelante, señor Maitainau. Adelante. Gracias, presidente. ¿Me oye? Sí, le oímos perfectamente. Muchas gracias y buenas noches desde Papua Nueva Guinea. Es un placer estar conectado en línea y participando en el IGF. Tengo algunos comentarios. Mi experiencia y experiencia profesional. es desde la situación de Papua Nueva Guinea. Para quienes no conozcan el país, Papua Nueva Guinea es un estado insular con muchas islas y una isla grande al norte de Australia, compartiendo tierra con Indonesia. Somos una población de un poco más de 11 millones de personas. Papua Nueva Guinea tiene 846 lenguas, un 12% de todas las lenguas del mundo que se hablan activamente. Se parecería que esto es un desafío en cuanto a la inclusividad. Pero quisiera brevemente hablar sobre una conectividad significativa y lo que eso representa para Papua Nueva Guinea. Hemos tenido la conectividad como prioridad gubernamental desde principios de los años 2000. En 2003, cuando el primer operador móvil se introdujo y más tarde a través de la introducción de la competencia en 2009. Y una cosa interesante es que desde 2009, en ese periodo de 10 años, un elemento que se pudo ver es que los sitios más buscados en Papua Nueva Guinea en 2009 eran tres sitios web. El primero y más visitado era el bsp.com. Para los que no lo conozcan, el BSP es uno de nuestros bancos principales. Es el Banco del Pacífico Sur. El segundo sitio más importante es NRL, que es un sitio web de un equipo de rugby de Australia. Y la tercera página más visitada era Facebook. Esto duró 10 años. Lo que nos dice es muchas cosas. Y una de las cosas que el gobierno entendió de todo esto es por qué no accedemos, accedemos porque hay mucha información en Internet, hay muchos servicios que pueden añadir valor a la productividad de las personas, al sustento de las personas. ¿Por qué no acceden? ¿Qué es lo que no está haciendo el gobierno para ofrecer o facilitar todo esto, informar a las personas o aún mejor ofrecer servicios que puedan realizarse en línea? Y esto fue parte de la conectividad sólida, que es tener una conectividad con una finalidad. Es decir, para que los accesos puedan tener acceso, añadir valor a su vida y a la productividad del país. Y eso es lo que comenzamos a analizar. ¿Cómo puede el gobierno cambiar de una conectividad, digamos, tradicional, así es como la conocemos, de ese modelo tradicional, a uno que amplíe nuestra infraestructura? ¿Cómo podemos hacer este cambio para que se trate de ser un acceso con propósito, con intención? Y en 2020 comenzamos a trabajar en esto después de la ley de gobernanza digital en 2022 a 2027. Y básicamente lo que hicimos es realizar este cambio, dejar de hablar de conectividad y comenzar a hablar acerca de tener a un gobierno como líder para ofrecer servicios significativos a la gente, poniendo en primer lugar a los ciudadanos y haciendo que los servicios sean claros, sencillos, y haciendo que esto impulse la demanda para conectarse. Y aquí es donde nos encontramos. En 2023 estamos trabajando en maneras de ofrecer distintos servicios digitales. Y desde mi punto de vista, y espero que desde la suya también, sea una manera de hacer este cambio de conectividad para que esté determinado por la demanda y por el servicio. Y para nosotros ese es el enfoque correcto para tener una conectividad significativa. Hay muchos más temas que tocar en términos de diversidad cultural y cómo estamos enfrentando todos estos temas, pero aquí me detengo. Muchas gracias. 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 Gracias por sus contribuciones. Y veo que el rugby es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en su país. Para Italia, pues, esa no es una nación a la que le gusta ese deporte, pero lo entiendo. Para nosotros sería el fútbol. Pero bueno, muchas gracias. Espero que se pueda quedar con nosotros porque tenemos una pregunta para usted en la segunda ronda. Y ahora pasamos a darle la palabra a una sección específica de este debate, que es la sección dedicada a las organizaciones internacionales. Nosotros consideramos que las organizaciones internacionales desempeñan un papel muy importante para crear o apoyar las mejores prácticas, apoyarlas, hacerlas mejores y hacerlas más disponibles en otros países. Vamos a comenzar con la intervención de la IFLA, que es la Asociación de Bibliotecarias. María de Bradefer está con nosotros y vamos a dejar que nos hable de sus casos de mejores prácticas. Gracias, Chacomo. Gracias por la invitación a participar en este panel. Y yo creo que antes que nada, antes de hablar de las bibliotecas, creo que es importante hablar de lo que significa el acceso significativo en el contexto de las bibliotecas. Así, tengo que decir que para mí es importantísimo considerar que las bibliotecas han sido y siguen estando en constante desarrollo. Y en 2023, de verdad, deben de ser no solo depósitos de libros o archivos, sino espacios que se adaptan a los desarrollos tecnológicos actuales. Y también son espacios que tienen un propósito ulterior, que es el de dar servicio a sus comunidades, comunidades locales. Y me parece que es importante también notar que las bibliotecas pueden ser una puerta de acceso para aquellos que necesitan tener acceso a información significativa y para aquellos que son más afectados por la brecha digital. Las bibliotecas se pueden considerar como una infraestructura con propósitos múltiples que sirven para dar acceso y satisfacer las necesidades de comunidades locales y también para otorgar este acceso significativo. Por el momento voy a hablar de dos casos rápidamente. Uno de esos casos es el caso de la GLN. Esta es una red de bibliotecas que también presentará a mi colega Tom Mintz, que es colega y fundador de esta iniciativa. Y el segundo caso práctico es el caso de las destrezas digitales en el proyecto de una biblioteca local, que fue un caso o una iniciativa que se implementó en Uganda. Fue una iniciativa inicialmente financiada por la Comisión de Comunicaciones de Uganda y que se amplió en 2021 a través de la Agencia de Desarrollo Nuevo. Y esta estrategia tenía un objetivo inicial, que fue el de aportar una infraestructura adicional a las bibliotecas locales y comunitarias y equiparlas en todo el país con computadoras, con conexiones a internet y con otras ofertas de uso comunitario. Esa fue la primera fase del proyecto. Y la segunda fase de iniciativa fue la capacitación de profesores, una estrategia para tener esta estrategia de capacitación de capacitadores, que es algo que implementamos y fue una fase muy importante del proyecto porque permitió localizar la capacitación y adaptarla a las necesidades locales de la comunidad. Aunque las necesidades eran bastante similares en todo el país, por supuesto que cada comunidad tenía necesidades específicas. Y poco después hubo otra campaña de contacto que comenzó en 2014, que fue una campaña que fue lanzada por los bibliotecarios que habían sido capacitados con este curso. y esa campaña se realizó para ponerse en contacto con la comunidad en general y con las personas que querían tener acceso a otras destrezas para mejorar sus negocios y para tener acceso a educación. Y después de esa campaña, pues capacitamos a muchas personas y hasta ahora en términos de resultado, aproximadamente 1.400 personas han recibido capacitación en Uganda y muchas de estas personas han informado que han comenzado a crear pequeñas y medianas empresas y por lo menos 200 personas de esas 1.400 han informado de haber logrado buenos resultados después de haber recibido esa capacitación y muchos también han aprovechado esa capacitación para tener acceso a educación superior en otras partes. Entonces, yo creo que eso nos da un contexto muy amplio y explica por qué son importantes las bibliotecas en términos de conectividad significativa. Y también quisiera ahora hablar un poco acerca de la iniciativa GLN. Y para esto le doy la palabra a mi colega Don Minns, que está presente allá en Kioto. Don, por favor, si puedo utilizar el micrófono. Gracias, María. Lo que mencionaste acerca del papel que juegan las bibliotecas como agregadores de los recursos de las TIC en las comunidades es muy relevante a lo que estamos hablando, es decir, este acceso significativo. Y creo que las bibliotecas juegan un papel muy especial. Esta red GLN es un consorcio que interconecta las bibliotecas utilizando tecnología de telecomunicaciones para aumentar la inclusividad y la resiliencia. Hemos comenzado a desplegar conectividad satelital en bibliotecas de África, comenzando con Nigeria. Y creo que todas deben de tener por lo menos un solo punto de acceso sin costo, como en el caso de las bibliotecas, que debe también de ser resiliente en caso de fallas en el suministro de energía eléctrica. Y creo que esto implica que el interconectar a las bibliotecas es algo muy importante y relevante. Si no, estas comunidades no contribuyen grandes cantidades de carbono. Y también son puntos en donde la gente sufre más los efectos de este exceso de producción de carbono. Y creo que se requiere, pues, cierta dirección. Una unidad consume lo que consume una bombilla. Estamos hablando de 50, de 25 a 50 dólares al mes de consumo eléctrico. Y esto realmente es fundamental para poder promover esto. Una sola unidad puede permitir una conectividad de 100 megabits. Y de otra manera, pues, ellos quedarían totalmente desconectados de otras comunidades. En esta red tenemos muchas bibliotecas que implementan estos elementos. Y estamos ayudando a personas con menos recursos para enfrentar los efectos de los desastres ocasionados por el mal uso de otras tecnologías. Y sí, la mitigación es fundamental. Pero creo que vamos tarde. Es demasiado tarde para invertir los cambios que estamos experimentando hoy en día y que seguiremos experimentando. Así es que esta estrategia para adaptarnos a estos cambios tiene sentido. Y el contar con uno de estos recursos en cada comunidad es algo factible. Es asequible. Y el beneficio, además de incrementar los servicios normales que pueden tener acceso las personas por Internet, es de verdad algo que vale la pena explorar. Gracias, Don. Una pregunta para ti. Este proyecto es uno de los más antiguos que han tratado de mejorar las características de los bibliotecarios en este terreno del acceso significativo. ¿Qué tipo de políticas se requeriría tener para fortalecerlos, para hacerlos más efectivos? ¿Qué estamos haciendo ahí como red de políticas? Estamos buscando políticas que sean las más efectivas para hacer realidad esto en otras partes del mundo. Bueno, por supuesto, la política, el derecho de acceso es algo fundamental. El marco de políticas dentro del contexto de las Naciones Unidas que tiene que ver con el comprometer la ayuda de miles de millones de dólares para promover la adaptación a los efectos del cambio climático, pues creo que es muy importante. Y realmente, pues seguir apoyando este enfoque sería muy, muy útil a futuro. Gracias. Gracias. Muy bien. Ya hemos constatado los beneficios a través de la participación de la IFLA. Ahora pasemos a otro organismo de Naciones Unidas que es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y pedimos que nos hablaran de sus casos prácticos. Y dijeron, no, les vamos a dar algo todavía mejor. Y Martín explicará por qué. Pero la explicación que nos dieron fue que para ellos, y estoy de acuerdo con lo que dijeron, para ellos las estadísticas, pues sí son una herramienta importante. Si uno quiere hacer políticas adecuadas, se necesita contar con estadísticas adecuadas, con datos adecuados. Y Martín, eso es justamente a lo que se dedica. En la UIT está trabajando ya desde hace varios años sobre indicadores de acceso significativo. ¿Podrías explicarnos un poco más qué significa esto? Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Creo que resulta evidente que es importantísimo el papel que desempeñan los datos y las estadísticas en términos de acceso significativo. Quizás conozcan los últimos datos sobre uso de Internet que se publicaron hace un mes, mes y medio, que dicen que 2.600 personas todavía no están conectadas. Es decir, el 56% de la población del mundo tiene acceso a conexiones de Internet, pero el 95% tiene acceso a varios servicios. Y esto indica que hay mucha gente que ha quedado fuera. Y incluso entre la gente que sí tiene conectividad, no todos están conectados de manera significativa. Hay problemas con la calidad de la infraestructura, el costo. Quizás no cuentan con suficientes datos para ir en línea las veces que quisieran, en fin. Hace dos años lanzamos una serie de objetivos junto con la Oficina de Naciones Unidas y el enviado tecnológico y para poder crear esta conectividad universal trazando una hoja de ruta comisionada por el secretario general. Y ahora esto se ha convertido en un proyecto en la Unión Europea. Contamos con su apoyo y tenemos una serie de objetivos que queremos poner en práctica y tratar de diseminar esto entre todos los formuladores de políticas del mundo. Y entonces estamos publicando datos y estadísticas. Y tenemos una serie de metas, de objetivos que cumplir. Y aquí estamos hablando de que la gente está utilizando el Internet, pero también un factor a considerar es la calidad de la conectividad del Internet, el costo de los paquetes de conectividad de Internet, las destrezas necesarias para utilizarla, etcétera. Y esto es importante porque si la meta es lograr una conectividad universal y significativa para el año 2030, pues eso es una meta muy ambiciosa. Pero primero necesitamos saber dónde estamos hoy. Y para eso, pues, es necesario primero, como digo, saber dónde estamos para saber cómo llegar a dónde queremos ir. Entonces es necesario ver dónde nos encontramos y tener acceso a datos que nos permitan llegar a dónde queremos ir. Entonces necesitamos un monitoreo constante y acciones políticas. Estas metas tienen dos direcciones. Queremos ofrecer acceso universal, es decir, que todos utilicen el Internet. Y todos, quiere decir todos, toda la gente, negocios, escuelas, comunidades. Y esto lo queremos hacer de manera significativa y para eso tenemos cinco factores habilitadores. La infraestructura, la asequibilidad, las destrezas, los dispositivos y la seguridad. Y casi todo, en todos estos aspectos, tenemos indicadores y metas que lograr. Y ya creamos un tablero, el tablero que pueden ustedes encontrar en línea, en el sitio de la UIT, y con ese tablero, pues, pueden medir todas nuestras metas, ver en dónde nos encontramos, dónde se encuentra cada país, cada país y compararlo con el avance que tienen otros países. O pueden ver un país que les interese y decir, este es mi país, estas son las metas. Y hemos logrado cumplir con algunas metas, por ejemplo, en la conectividad, pero en otras no nos acercamos siquiera a cumplirlas. Y para algunos indicadores ni siquiera contamos con datos. Y esa es información que necesitamos canalizar a la perspectiva de políticas. Otro punto importante de estos datos es que pueden ustedes desglosar los datos por grupos socioeconómicos y analizar, por ejemplo, las brechas digitales. Todos nosotros sabemos que existe una brecha digital basada en género. Más hombres se utilizan en internet que las mujeres. ¿Cómo afecta esto a mi país? Y pueden ustedes ir viendo qué está pasando en distintos países del mundo. Y sabemos que los jóvenes son usuarios más sábidos de internet, pero también, ¿qué pasa en mi país? Necesitamos tener políticas especiales o objetivos especiales para que nuestros ciudadanos de más edad se conecten en internet. También tenemos distintas áreas de gobernanza, porque como la conectividad no es buena en zonas rurales, tenemos que saber por qué. Y a base de estos datos podemos aprender en gran medida en dónde está esa conectividad, en qué estado se encuentra, qué lagunas existen todavía, qué tenemos que hacer en términos de políticas y poder supervisar si estas acciones nos están llevando a una mejora o no. Eso es lo que estamos haciendo. Y esas son las buenas noticias, pero las malas noticias las guardo para mi siguiente intervención. Gracias. Son puntos muy interesantes que seguramente discutiremos después, pero esta puede ser una fuente muy importante, una fuente de información para todos aquellos que quieren contar con esa información que tú mencionas. Ahora le pasamos la palabra a Laurent y él nos contará qué está ocurriendo en África para tener una conectividad con acceso significativo. Y vas a hablar de lo que está pasando ya. No, no, todavía no. Vamos a hablar de otros temas, no tanto la conectividad. Bueno, la UIT es parte de este esfuerzo y creo que vamos a facilitar las cosas. Primero, diciendo muchísimas gracias por haberme invitado a participar y yo hablaré de lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 meses en África. Lanzamos esta coalición en la última IGF de Addis Abeba y tenemos una coalición de universidades africanas, tenemos una asociación de universidades africanas que ya cuenta con 11 afiliados y actualmente tenemos siete proyectos en curso. Todos estos proyectos tienen por objeto desarrollar conectividad significativa y acceso significativo en África. Uno de los puntos más importantes, en mi muy personal opinión, es el apoyo que estamos ofreciendo a los países africanos en términos de registros de nombres de dominio. Y ha habido mucho debate en términos de la infraestructura, muchísimos talleres, muchísimas sesiones, pero creo que falta una pieza muy importante en este debate que es justamente... pues este tema de la conectividad significativa. Yo no sé que haya un país que no cuente con un registro de nombre de dominio y esa es una parte muy importante en la arquitectura, pero es esta parte que falta en esto que estamos emprendiendo en África. Bien, estamos proporcionando este apoyo con diferentes socios. La idea es... Veamos, yo he hecho esto desde hace años, pero solamente refiriéndonos a la parte técnica, asistencia técnica, creando apoyos, pero quedó claro que necesitábamos tener un enfoque holístico con las diferentes contrapartes para proporcionar más asistencia técnica y creación de capacidad técnica. Y ahora estamos en este proyecto para... Bueno, y ahora tenemos otro programa, que es el acceso a contenidos local. ICANN, por supuesto, no se ocupa del contenido, pero tenemos un tema con el acceso. Tenemos que garantizar que la gente tenga el acceso. Después hay otro proyecto que me interesa mucho a mí y que es lo que hacemos en lo que se refiere a la calidad del servicio y la ciberseguridad. Tenemos dos proyectos. Estamos utilizando ahora un servidor de ICANN con unas infraestructuras gestionadas y esperamos poder proteger las infraestructuras. Bueno, a ver, déjate algo en el tintero para tu próxima intervención, porque si lo dice usted todo ahora, no le voy a tener nada para decir después. Pues sí, voy a dejarlo ahí y después continúo. Usted ha mencionado contenidos, ¿verdad? Pero esta no es su especialidad. El acceso al contenido es importante, por tanto, y con ello puedo volver el debate a la OMPI, porque yo creo que la OMPI se ocupa de los contenidos. ¿Podrías decirnos lo que se está haciendo en este sentido? Sí, por supuesto. Es un placer entrar en este debate. Es una perspectiva totalmente diferente. Pues voy a aportar la perspectiva de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en el sentido del acceso. Bien. Este tema está relacionado con la creación y distribución de contenido significativo. El contenido significativo sí es relevante en términos de identidad cultural accesible, porque se puede leer el idioma, e inclusivo. La OMPI participa y contribuye en este debate desde hace muchísimos años. Nos proporciona análisis, evaluaciones, para que las políticas que se ocupan del acceso significativo no pierdan de vista el hecho de que el contenido que todos queremos disfrutar está siendo creado y sostenido y que se distribuya de forma sostenible. Este es el aspecto clave. Porque sin el contenido que queremos, es muy difícil hablar o concebir la idea de acceso significativo. Los facilitadores nos han dicho que, pues, bueno, voy a dejar aparte el tema de los incentivos y todo ello, la flexibilidad para proporcionar y todo esto, y voy a centrarme solamente en ejemplos de éxito que hemos puesto en práctica. En particular en aquellos que ya se han mencionado en este marco. hay muchas iniciativas transversales en este espacio. La verdad es que es muy difícil ordenarlas por categorías y separarlas, y por tanto voy a unificarlas en dos grupos grandes. Una son las iniciativas relevantes en materia de inclusión. iniciativas con resultados directos, como, por ejemplo, un consorcio accesible, que es una cooperación público-privada, que afecta a muchos, en la que participan muchas contrapartes, es, por ejemplo, la IFLA, que representa a las personas invidentes, también la Unión Europea. El objetivo de esta cooperación es crear accesos, por ejemplo, las personas que necesitan contenidos en braille, que, bueno, pues, que tengan acceso a estos. Las actividades con más impacto que hacemos es el servicio de libros de ABC, que ofrece un catálogo de libros disponible a bajo coste para las personas invidentes en todo el mundo. Estamos hablando de 800.000 títulos en 80 idiomas disponibles de manera transfronteriza sin ningún tipo de problema de propiedad intelectual. De todas las entidades que están en el consorcio, 70 están en países en vías de desarrollo. Eso en 2022, lo que significa que unos 140.000 libros se distribuyeron a personas en todo el mundo. Después, nosotros en la OMPI hablamos también del acceso libre. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en el que participan 25 organizaciones internacionales, muchas de ellas presentes en esta sala. ¿Qué hacemos? Pues facilitamos el debate y el intercambio de prácticas, de buenas prácticas, sobre cómo poder hacer accesibles los contenidos a través de acceso abierto. La OMPI y otras organizaciones no gubernamentales han lanzado una colaboración con Wikimedia, por ejemplo, para reproducir o liberar contenidos en esta plataforma global que se permita la traducción a las lenguas locales y también la adaptación a las características de la zona de que se trata. Esta es una parte de la historia. La otra parte es cómo podemos garantizar la producción y distribución de contenido significativo local. Hay expresiones tradicionales locales y conocimientos locales que son parte importante de nuestro trabajo. OMPI está apostando por esto y apoyamos iniciativas prácticas tales como proyectos de digitalización de conocimientos tradicionales, folclore. Apoyamos proyectos en este sentido. Y también tenemos iniciativas en el contexto de la agenda de desarrollo. Estamos actualmente doblando los fondos de la producción audiovisual en el mercado latinoamericano. Hemos lanzado herramientas específicas para pequeñas editoriales que hacen cosas digitales también y con herramientas para producir contenidos audiovisuales. En principio, podemos decir que el progreso de estas iniciativas es constante, positivo y, más importante aún, el apetito de nuestros gobiernos, miembro de la INPO y de los grupos interesados, pues sigue siendo grande. Muchísimas gracias. Has mencionado que hay fondos para sistemas audiovisuales en América Latina, pero la próxima experiencia de la que vamos a escuchar es en África. ¿Están ustedes financiando también esto en África? No, todavía no, pero estamos en ello. Bueno, pues esta es otra de las recomendaciones que podemos anotar como resultado de la reunión de hoy. Tenemos en línea a Meme y a Kaga McPherson. No parece que tenemos problemas de conexión. ¿Podría usted entonces explicarnos un poco esta experiencia de Uganda? Sí, gracias. Yo soy Bertrand Mubier. Pues la verdad que me da mucha pena que Meme y Nana no estén aquí para explicar lo que hacen, porque son dos personas con un gran carisma y una enorme pasión por esto. Nana Kaga son ingenieros civiles que decidieron cambiar sus carreras y se han convertido en productores audiovisuales en Kampala, en Uganda. Y tienen una empresa que está dirigida por mujeres. Todos son mujeres, directores y demás. Hacen contenido local para audiencias locales en lenguajes relevantes. En Uganda son 5.6 millones de personas las que hablan estos idiomas. Tienen un idioma local como lengua privada y después 5.4 millones hablan otro idioma. Se llama Savannah Moon, la empresa de ellas. Y bueno, están realmente pues teniendo éxito y están sobreviviendo en el mercado con acceso significativo. Tienen temas que reflejan sus vidas, sus preocupaciones, temas culturales e incluso también financian películas, documentales, series televisivas, etc. Bien, pues están allí en el mercado y a veces tienen problemas. En primer lugar, que la infraestructura de banda ancha es todavía bastante tentativo, por decirlo así, por problemas técnicos, problemas de señal. Es bastante difícil para ellas difundir este contenido relevante. Y desde este punto de vista también me han dicho que el precio es también un problema. que la mayor parte de las personas en Uganda acceden a estos contenidos a través de su teléfono móvil y esto pues puede superar la capacidad. Entonces hay que comprar más datos y la verdad es que esto no es acorde al poder adquisitivo de la población que podría acceder a estos contenidos. Para que estas empresas puedan pues asumir su función en la sociedad, pues tenemos aquí a dos mujeres que están muy comprometidas con reflejar los temas que afectan a las mujeres en la región. Y para ello debe haber un clima económico que facilite que estas empresas puedan, esas pequeñas y medianas empresas puedan ocupar esta posición en el desarrollo cultural para reflejar sus realidades. Ellos creen que no hay acceso significativo para este contenido audiovisual y la verdad es que aquí se plantea el tema de la sostenibilidad económica, la habilidad también de ofrecer una carrera a estas mujeres. Se trata de mujeres que han dejado carreras lucrativas como ingenieras para desarrollar sus contenidos audiovisuales. Esto se debería tener en cuenta en la ecuación a la hora de hablar de la accesibilidad y del componente de acceso significativo. Empa Vi es una película que han hecho recientemente, es la historia de un niño que vive en Uganda, nació en Uganda un parto difícil y tiene un problema neurológico y la familia se enfrenta a una incomprensión por parte del pueblo porque se desconoce realmente estos problemas neurológicos y bueno, pues ellos intentan adquirir información, proteger a su hijo para que tenga una infancia feliz y en la otra película es la historia de una mujer que se revela en contra del hecho de que después de haber perdido a su marido en un accidente tiene que casarse con el hermano de su marido. Son películas que intentan dramatizar la situación que viven estas personas día a día y son totalmente relevantes para la agenda de acceso significativo. Sí, muchas gracias. Bueno, esto nos lleva ahora al lado del contenido que hemos dejado un poco de lado hasta ahora. Roberto, con la ayuda de la inteligencia artificial ¿está usted monitoreando el universo de Internet? A ver, tenemos a Carlos Afonso en línea. ¿Solicitó el uso de la palabra? No, todavía no lo ha hecho. Quizás lo retrasamos esto para la sección más adelante. ¿Alguna pregunta en el chat? No, no. Entonces, podemos pasar a las preguntas en la sala. Ya veo a un voluntario. Por favor, díganos quién es usted y haga la pregunta. Yo soy Cosi, vengo del Ministerio de Economía y Finanzas de Benin. Benin, tengo dos preguntas. Estamos hablando de acceso, acceso significativo, quiero usted decir, sí. Cuando hablamos de acceso, para mí, por ejemplo, tenemos dos desafíos. En primer lugar, el Internet, si está disponible, si va evolucionando o no para nosotros en África. A veces, recibimos una señal, pero no tenemos acceso. ¿Esto qué significa? Hablamos de vídeos, de películas, en Kampala están haciendo buenas cosas. pero qué pasa con los datos, los datos que se están recabando allí. ¿Dónde están estos datos? ¿Están en África? ¿Dónde están los datos centrados en África? Tenemos que tener nuestros datos en África. Todo lo que se recaba en África debe ser utilizado por los africanos. Son datos que se recaban en África y después se utilizan fuera de África y después encima los africanos tienen que pagar por contenidos que se han desarrollado con estos datos. Así es que pagamos demasiado. Pagamos por esta información y esto no es normal. Estas cosas tienen que ser muy transparentes para todas en todo el mundo. Gracias. Mónica, yo creo que esta pregunta se dirige directamente a ti. A mí me gustaría responder a esta pregunta específicamente, pero yo creo que el tema que se está tratando aquí es también el modelo financiero en virtud del cual estamos conectando a todo el mundo. parece que estamos perpetuando un sistema económico que ha sido muy extractivo sin utilizar estas oportunidades del internet para intentar mitigar las desigualdades que están en esa estructura del mercado. Para desarrollar mejor el acceso tenemos que intentar desarrollar tecnologías diferentes pero también modelos financieros que garanticen que estamos desarrollando innovaciones en el continente que estamos formando innovadores y no solamente consumidores de contenido en línea. Este es un debate que está teniendo lugar en la región desde hace tiempo que la región quiere mantener sus datos la propiedad de sus datos y si me permiten retomar el debate sobre el precio de los dispositivos cuando vemos realmente cómo se desarrollan estos teléfonos móviles vemos que muchas cosas provienen del continente África está gastando más del 40% del teléfono móvil más barato disponible está pagando más y yo creo que lo que tenemos que conseguir es una participación igualitaria en la transformación digital ¿Tienes estadísticas sobre estos datos en África? Si este tipo de información estará disponible en una base de datos bueno eso es parte de mi segunda intervención y es que bueno les estoy haciendo una avanzadilla en fin pero habíamos estado hablando de conectividad mínica y los indicadores y estamos desarrollando programas de este respecto no tenemos indicadores todavía tenemos indicadores sobre que es parte de la cuestión aquí y y cómo estos datos llegan a los centros de datos y luego cómo avanzan en el último tramo ese es parte de los indicadores que hemos desarrollado vamos a desarrollar en los últimos años pero no tenemos indicadores demasiado firmes a ese respecto todavía de acuerdo quisiera hablar con el ministro de nuevo para ver si le podemos liberar sigue en línea el ministro si lo está pues la pregunta para él sería ha dicho que están haciendo muchas cosas interesantes incluido el rugby pero el problema es el rugby el problema es la infraestructura para los estados insulares el problema de la infraestructura es un gran problema están utilizando conexiones de satélites me gustaría saber un poco más acerca de las soluciones técnicas gracias me puede confirmar que me ven bien si le podemos oír bien gracias muchísimas gracias en Papua Nueva Guinea nuestra conectividad bueno en primer lugar desde la llegada de la cobertura de la red móvil hemos saltado de la línea terrestre y gran parte del acceso es cobertura móvil nuestra población actual nuestra cobertura actual es aproximadamente un 76% de la cobertura para la población es una mezcla entre 2G 3G y 4G la tasa la mayor tasa de crecimiento depende de la competición hay dos intervenciones principales que hemos realizado para que esto pueda realizarse una en ATEL tenemos una política de mercado abierto primero hemos tenido que incorporar el máximo de competencia posible para aumentar esas cifras el otro aspecto de la conectividad bueno quería discutir si me lo permite porque ha habido comentarios sobre la asequibilidad de los dispositivos y pido disculpas por pasar a algo un poco diferente lo que quería comunicarles es que en Papua Guinea vemos que el umbral asequible estos son datos que provienen de los operadores el teléfono inteligente más barato que hemos podido comprar versa en torno a los 60 dólares USA estos son pues teléfonos inteligentes con las capacidades básicas de teléfonos inteligentes pero a partir de 60 dólares hacia abajo hay un aumento enorme en el poder de compra yo creo que una combinación de infraestructura de acceso a la infraestructura más un dispositivo asequible tiene que ser lo que se ofrezca a los países en desarrollo ha dicho usted asequibilidad de los dispositivos exista una política en su país para financiar ayudar a la gente a poder a poderse comprar un móvil después la introducción de nuestros servicios digitales en la siguiente fase vamos a empezar a ver de qué forma podemos ofrecer incentivos de reducción de impuestos para los dispositivos móviles será algo que en 2023 2024 y 2025 se lleve a cabo al ir ofreciendo los 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 servicios y la conexión el siguiente paso sería reducir el coste de los dispositivos le he preguntado a Vint Cerf si estaría disponible para asesorar y dar sugerencias si usted quiere preguntarle algo a Vint sobre la asequilibria le plantearemos a él la pregunta y le daremos a usted la respuesta gracias por estar con nosotros sabemos que está muy ocupado y si tiene que marcharse pues no no se preocupe más preguntas de la sala preséntese me llamo tenés somos una red de comunidad cerca de bangla en la india tengo tres preguntas uno al ministro de papua guinea ha dicho usted que hay tantísimas lenguas en su país eso me fascina y han dicho usted que tienen ideas acerca de cómo se puede ofrecer internet en todas estas lenguas y quisiera saber mucho sobre todo esto en gran lujo de detalles porque es la primera vez que oigo que alguien trabaja sobre las lenguas que probablemente no tienen forma escrita lo me lo imagino no lo sé la segunda pregunta es para el ministro japonés ustedes tienen japonés e inglés que lo manejan lo manejan bien pero qué se hace con los que necesitan contenido de audio en audiovisuales y la tercera pregunta en base al comentario de de África somos redes de comunidades tenemos mil millones de personas en la India y claro lo que tenemos que hacer es que es poner a disposición de esta gente la tecnología y esa sería la accesibilidad que no como la tenemos nosotros y es importante recordar que son ustedes uno de los casos en el informe que ofrece soluciones y sugiero que la gente se remita al informe quiere usted usted publicitar su proyecto 50 segundos yo creo que el internet como red trata y versa sobre los hiper vínculos hipertexto en primer lugar y el internet no ha ido tan lejos con las normas y la tecnología para ponerse en contacto con personas que no tienen que no están alfabetizadas como personas tecnológicas como podemos hacer que esto sea accesible lo intentamos pero tiene que ser algo que se haga juntos como puede haber como se pueden usar los hiper vínculos y como se aporta esto en la comodidad como un como primer paso de internet pienso en una red descentralizada en pocas palabras creo que en la segunda ronda le podrá contestar alguien Roberto hay alguna señal de alguien Carlos Alfonso nos dice que hay un desafío principal en universalizar la conectividad es que cuando alguien se conecta deben seguir conectados muchos programas de conectividad universal no garantizan la conectividad y calidad persistentes que es algo fundamental una escuela conectada tendría que seguir estando conectada gracias por sus comentarios Carlos tenemos el ejemplo de Wanda se conectaron al principio de la sesión y cuando les tocó a ellos pues ya no estaban conectados antes de la segunda ronda recuerdo que Martin quería traer al debate un punto importante simplemente a título de recordatorio puedes intervenir Martin les recuerdo al público que el año pasado también con Roberto mencionamos esto como uno de los puntos donde tenemos que mejorar cuáles son las últimas noticias del frente me llamo Martin Botterblom en los IDN es un aspecto importante es que podrán ser utilizados por personas que no utilizan el alfabeto latino y quizás no sea útil en todo el mundo pero internet también sirve a comunidades locales quizás se puedan encontrar soluciones que puedan resolverse en comunidades locales quizás antes de que se resuelvan en otros lugares requiere mucha colaboración porque el internet es una amalgama de muchas aplicaciones diferentes en ICAN trabajamos con las tablas para encontrar las direcciones y las direcciones deben encontrarse en el buscador de la red y en las aplicaciones que lo soportan requiere pues un esfuerzo que nos complace ofrecer aceptando el grupo guía universal que cuya tarea va más allá de ICAN pero si me lo permite añadiré una cosa más y es que hay otros aspectos de la accesibilidad depende también de de la asequibilidad como ha dicho muy correctamente usted debo decir que en la India está en una posición positiva y por lo menos el acceso móvil es muy asequible si se compara con otras partes del mundo donde por ejemplo en África porque si uno aunque uno tenga un teléfono móvil es muy caro utilizarlo no se trata pues solo de la electricidad y del precio del teléfono sino si el acceso es costeable y asequible muchísimas gracias Martín podemos esperar que en la próxima ronda de los GTLD ICAN va a hacer una oferta sobre esto mi expectativa va a ser bueno va a ser el mercado el que plantee propuestas pero entendemos que esto es una oportunidad para que se pueda alcanzar el siguiente mil millones que necesitará el acceso alfabeto no latino y en ICAN lo vamos a le vamos a dar soporte a esa a esa propuesta inshallah como dice en otros lugares del mundo y aquí llegamos a nuestro colega japonés usted ve que el problema se plantea de formas diferentes en diferentes lugares del mundo tiene algo que añadir pues si el IDN es simplemente un pequeño elemento de un problema mayor quizás haya que solucionar otras cuestiones que no sean el IDN el problema que tenemos con el IDN en Japón es el siguiente los nombres de dominio intercianualizados no se aceptan bien a nivel local y la mayor parte de nosotros no utilizamos los nombres de dominio internacionalizados en caracteres japoneses no recuerdo a ninguna de las sitios web locales se identifiquen con IDN yo creo que registran sus nombres para o por motivos de defensa para protegerse para mí yo no sé si esto es cierto para los demás pero para mí es cómodo utilizar los caracteres japoneses no para los identificadores sino para otro tipo de utilizaciones cuando se escribe japonés hay que utilizar una combinación de alfabeto más símbolos más caracteres japoneses si se pretende utilizar los IDN entonces hay que dar una combinación de estos elementos utilizando también el alfabeto latino claro y hay que ir cambiando entre caracteres japoneses alfabeto latino y otros símbolos y por lo tanto es muy muy incómodo utilizar los IDN en japonés eso por una parte además se puede identificar fácilmente el URL en un alfabeto escrito en japonés en un artículo escrito en japonés porque está presente y destaca en el resto del texto es muy fácil reconocer el URL en un en el japonés escrito y si el URL se escribe en IDN quizás lo encontrarán difícil ver dónde está el URL y eso es otro problema desde un punto de vista práctico pero cuando se escribe en japonés muchas veces se pasa de un alfabeto a otro para destacar una palabra o una frase en medio de un texto en japonés y estamos acostumbrados a pasar de un alfabeto latino a los caracteres japoneses y de ahí al kanji y por eso estamos muy acostumbrados a utilizar diferentes alfabetos con diferentes finalidades y eso quizás explique por qué no se utiliza mucho por qué no es algo preferido el uso del IDN en Japón muchas gracias el tiempo apremia y tenemos que dar la palabra a los demás puedo añadir yo algo a esto yo aprecio su experiencia y Japón es un lugar donde la gente aunque tengan buen acceso a los ordenadores y pueden hacer lo que usted está explicando actualmente cuando ha preguntado sobre a más largo plazo pienso en un futuro donde parte del mundo con dispositivos móviles y hay más dificultad en cambiar de una cosa a otra pero cada vez más habrá comandos de voz yo recuerdo que se podía poner un teléfono en el módem y funcionaba me alegra que ya no lo tengo que hacer es un ejemplo muy bueno pero a más largo plazo creo que no vamos a poder evitar lo que se podrá podrán utilizar el internet avanzado creo que tenemos que volver a usted para preguntarle lo que vamos a escribir el informe necesitaremos su ayuda para finalizar el informe en esta cuestión muchas gracias Martin es muy tarde pediría que fuéramos lo más breve posible mencionando algo que no tiene tiempo de mencionar hay una experiencia piloto que está llevando a cabo la UIT con la UNESCO en la zona del Pacífico donde se combinan datos de la base de datos y los indicadores de UNESCO que es una combinación interesante de acceso desde el punto de vista tecnológico pero complete por favor su intervención sobre las estadísticas voy a hacer lo más breve posible intenté ser lo más breve posible sí tenemos muchísimos datos sobre el acceso significativo y esto también abarca información sobre precios paquetes etcétera y quiero decir que de verdad contamos con un conjunto de datos muy rico pero también tenemos muchas lagunas y esto se debe en parte al hecho de que ya sí tengamos los datos pero que no los podamos coordinar bien no tenemos a veces acceso a los datos a veces no tenemos datos que provengan de la fuente correcta no tenemos una alianza con esa fuente de datos y bueno también en cuanto a la medición de la velocidad eso también es algo complicado necesitamos seguir trabajando con lugares que tienen esas dificultades los dispositivos manuales también es información que todavía nos falta necesitamos seguir haciendo investigación al respecto estamos trabajando con los grandes datos el poder del big data necesitamos tener también qué datos tenemos dentro del país dentro de las comunidades estamos trabajando arduamente en esto y es importante hablar también de la brecha digital la brecha digital pues involucra a las personas a ver quiénes están utilizando el internet para qué lo usan por qué no lo usan y bueno para esto necesitamos hacer encuestas encuestas que tienen que basarse en ofertas estadísticas tal vez tenemos buenos datos de muchos países pero no tenemos buenos datos de países de ingresos más bajos porque esto resulta un ejercicio costoso entonces es importante contar con datos adecuados para poder proseguir esta conectividad significativa y necesitamos integrar esos datos al programa Mónica cómo podrías tú completar este comentario bueno yo nada más voy a decir que la agregación de datos es importantísima si queremos de verdad eliminar esta brecha digital creo que tu informe puede complementar bastante lo que se necesita hacer bueno actualmente estamos en proceso de recopilar datos sobre el costo de la exclusión así lo hemos denominado tratando de calcular el impacto económico que implica excluir a las mujeres de la economía digital y también humanizando un poco más esa experiencia con investigación etnográfica para poder contar esa historia de que pierden las economías al no ser lo suficientemente inclusivas en este desarrollo digital creo que la secretaria general es una mujer entonces si le envían esa información pues evidentemente podrá seguramente aportar más información bueno ahora no sé si le asusta lo que dijo el profesor japonés acerca de que el nombre de dominio está siendo sobrepasado por los motores de búsqueda bueno sé que actualmente el uso de las aplicaciones está reduciendo mucho la utilización de nombres de dominio internacionalizados pero creo que puedo mencionar que estamos trabajando con una coalición de universidades africanas y que en ese contexto esto tiene mucho sentido en áfrica existe gran interés por los idn y quisiéramos que ellos desarrollaran sus lineamientos y sus apropiados a su contexto pero no quiere decir que no se necesiten más nombres de dominio internacionalizados que necesitamos crear alianzas y pedirle a la gente que nos explique cuáles son sus necesidades para poder aportar aquello que ellos necesitan y es lo que estamos haciendo en esta coalición estamos aportando también experiencia tecnológica y necesitamos pasar por esa fase de evaluación para evaluar esas necesidades de mejor manera y ponerlos en contacto con diferentes organizaciones de distintos países y será su decisión con quien colaborar pero creo que si podemos aportar esa experiencia en cuanto al uso de nombres de dominio internacionalizados y para responder a su pregunta creo que para nosotros en África tiene mucho sentido la utilización de estos idn en muchos aspectos y siguen teniendo gran relevancia gracias María sí muchísimas gracias creo que en cuanto a los datos se refiere pues solamente puedo agregar a lo que dijo Onika necesitamos datos desagregados no solamente en términos de género sino también de sexo y existe poca información al respecto hay mucha información oculta y en el contexto de las bibliotecas también necesitamos más y mejores datos sobre la cantidad de bibliotecas por ejemplo que actualmente están conectadas a internet y a partir de ese número de bibliotecas quizás contar con mejores indicadores para poder determinar dentro de qué instalaciones existe acceso significativo a la información o no y esto es algo que también pues podría yo agregar y también agregando a lo que dijo mi colega Dona en términos de las políticas algo que nosotros también hemos observado y consideramos que podría ser útil sería mencionar a las bibliotecas de manera explícita en las políticas de cooperación digital y también en las políticas de inclusión digital con mucha frecuencia el término bibliotecas no se menciona tanto como instalaciones de acceso público y eso hace que las bibliotecas se vuelvan invisibles en este nivel de políticas y eso es algo a considerar y también quisiera agregar que también es importante decir que el desarrollo de las iniciativas de desarrollo de infraestructura pública requieren de capacitar al personal para poder facilitar la inclusión digital y las distintas iniciativas aquí mencionadas gracias ahora les pido paciencia porque les pedimos a tres distinguidos amigos en esta sala que escucharan con atención lo que estaba ocurriendo aquí y que nos dieran esta retroalimentación en cuanto a lo que ellos consideran que son los puntos más importantes que hay que incluir en el informe vamos a comenzar con Jane que veo que ya está lista a decirnos qué es lo que ella apuntó y les pido un par de minutos más de paciencia por favor seré muy breve primero el resolver la brecha de conectividad requiere de un enfoque de múltiples partes interesadas que eso es algo que ya se ha repetido muchas veces los problemas se solucionan con coaliciones desde Papua Nueva Guinea hasta Benin necesitamos esta participación y necesitamos pasar de políticas extractivas a políticas en donde se generen datos para poder subsanar las brechas las lagunas necesitamos soluciones para identificar cuáles son esas lagunas es necesario invertir más para habilitar redes incluyendo CCLTDs y centros de datos gracias Jane esto es en cuanto a conectividad en cuanto a inclusión digital Carlos Rey Moreno bueno buenas noches a todos yo creo que gran parte del debate ha tenido que ver con la inclusión digital y se ha mencionado pues mucho acerca de la aceptación de la capacidad de la gente que pueda comunicarse con la escritura con la que están familiarizadas no solamente estamos hablando de los nombres de dominio internacionalizado sino de muchos otros elementos se ha hablado mucho también de contenido determinado por un propósito también se ha hablado de la distribución de contenido relevante servicios digitales en Papua Nueva Guinea los incentivos que se requieren financiamiento también se ha mencionado la sostenibilidad de los productores de contenido y también se requieren de campañas de concientización para saber qué es posible y qué no es posible lograr también se necesita conectividad a nivel nacional para promover la economía digital y también hablar de mayor ciberseguridad hay muchos elementos que tienen que ver con la inclusión digital que tienen que ver con la ciberseguridad en términos de facilitar estas acciones y otras políticas para evitar la violencia de género etcétera proyectos como el de la OMPI que se ponen a disposición de los invidentes libros con gran facilidad y también pues a nivel local hemos escuchado hablar de cómo las personas pueden pues a través de este acceso significativo podrán tomar sus propias decisiones en cuanto a acceso a la información gracias muchas gracias han sido comentarios muy pertinentes y ahora sobre el desarrollo de capacidades escucharemos a Margaret quien nos dará sus conclusiones gracias señor presidente yo hablaré acerca del desarrollo de capacidades se requieren de tecnologías para poder llegar a soluciones la capacitación de capacitadores es básica y es necesaria esa capacitación para resolver los problemas tecnológicos hemos escuchado hablar de los proyectos tecnológicos en África África Digital también los desafíos y el enfoque para desarrollar capacidades entendiendo que se necesitan identificar esas destrezas que permitan el acceso significativo también se habló acerca de los hipervínculos y cómo se pueden utilizar para enfrentar problemas de lenguaje como con los caracteres japoneses se ha hecho un estudio detallado eso será parte del informe y también decir que el internet es una mezcla de distintas aplicaciones que requieren de distintas destrezas y eso es todo gracias muchísimas gracias a Margaret y por favor si nos pueden enviar sus notas compartirlas con nosotros será muy útil porque nosotros somos los que tenemos que redactar rápidamente un primer informe y lo que ustedes nos aportarán será muy importante Roberto ¿hay alguien todavía conectado de manera remota? tenemos un comentario de Steven que habla de felicita las intervenciones de todos los participantes pero todavía necesitamos incrementar el contenido audiovisual la intervención de Papua Nueva Guinea ha sido fundamental en su opinión y es importante mejorar la conectividad significativa tomando en consideración las distintas lenguas y culturas gracias en mi pasaporte suizo tengo que tener un tache porque me pasé dos minutos y bueno creo que lo hicimos bien o por lo menos un poquito mejor que a lo que estamos acostumbrados entonces quiero agradecer a todos nuestros ponentes especialmente a Daphne si se puede poner de pie por favor quiero agradecerle a Roberto que al último momento pues se ofreció ayudarnos a todos los ponentes a todos los participantes les agradezco veo que Julien está aquí demasiado tarde ya cerramos la sesión pero por favor envíenme las conclusiones de su sesión que incluiremos en el informe esta era la parte de los hipervínculos pero los incluiremos en el informe y lo que dijiste en la sesión de esta mañana fue muy interesante lo incluiremos en el informe gracias